Por fin, los altares están listos. Capturad los héroes y rápido. ¡El señor de los cuerpos caiga! ¡Es terrible! ¡Guardia las tumbas! ¡Sí! ¡Mandad a sus héroes de sal a tú! ¡Que comience la mate! ¡Que comience la mate! ¡Mierda y grasa te las! ¡Asto es todo depende de ti! ¡Y eso es todo! ¡Que comience la mate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué conocimientos! ¡Ohhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!